¡CNC! ¡En el 47º Festival Folclórico Colombiano! ¡Mi casa está de fiesta! Coronel, bienvenido a CNC de Ibagué y a Channel Plus. Su mensaje a todos los colombianos en estas festividades del 47º Festival Folclórico en Ibagué. Así que la seguridad es importante y primero ante todo. Bueno, importante que sepan que tenemos un dispositivo de más de 3.000 funcionarios, hombres y mujeres policías que van a estar a su servicio para garantizar que en este festival podamos disfrutar en paz, en tranquilidad, en armonía, en todos los procesos de convivencia y seguridad ciudadana donde vamos a estar muy atentos. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad, a la tolerancia, en que apliquemos unos principios básicos de diálogo, de conciliación ante cualquier situación que se llegue a registrar, de no abusar del consumo de bebidas embriagantes, de no conducir bajo sus efectos algún vehículo o motocicleta, de respetar las señales de tránsito y sobre todo que estas festividades se conviertan verdaderamente en unión entre familias y entre vecinos aquí en nuestra ciudad. Bueno, es importante distinguir que tenemos un esquema de seguridad propio para la población de aquí, los ciudadanos de Ibagué y para también los turistas, los foráneos, todos los que van a llegar. Tenemos un dispositivo en todas las vías, en el plan Éxodo, en el plan Retorno y adicionalmente vamos a focalizarnos en temas de prevención y de disuasión, que es donde van a estar todas nuestras capacidades instaladas para garantizar que en estas fiestas puedan transcurrir sin ningún tipo de novedades. Supongo que ustedes van a participar también con los desfiles, con la participación de lo que han hecho anteriormente, con las carrozas, mostrando también lo que es la institución. Tenemos una parte cultural importante también de participación, con las reinas, en la cabalgata, con nuestros carabineros, porque eso hace parte de difundir nuestras capacidades instaladas de la mejor manera y aprovechando este folclor colombiano con el cual nosotros nos estamos vinculando. Muchas gracias, colombiano. Con todo gusto y gracias por abrir los micrófonos a este humilde servidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!